Y esto es el sabor con banda, la misma empresa Banana amarilla, buena pa' comerla, sabroso mango amarillo tienes que probar El rojo manzana, el verde aguacate, panabana blanca por dentro ¿Quién sabe? Se besa la mano, se besa la frente Ese beso con sabor tiene su color Si encuentras la fruta que la negra busca Dale de comer millón, eso sí le gusta Y vamos Javier, a comernos esa fruta Y vamos Lleón Que se escuche el clamor, se oyen los gritos Con la niña, dándole un besito Le besa la trompa, le besa la bemba Le pasa la mano y la moña, cálmate mi nena Mi fruta, mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta Mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta Mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta La misma empresa A la nena se le antoja comerse una fruta prieta En un tamaño problema, se metió la nena Esa nena no está fácil, nada más se oye que quime A la nena se le antoja comerse una fruta Mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta Mi fruta, mi fruta Mi fruta dame, dame fruta Mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta Mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta ¿Y a mí no me van a dar fruta? ¡Claro que sí! Que se escuche el clamor, se oye los gritos ¡Claro que sí! La niña, dándole un besito Le besa la trompa, le besa la bemba Le pasa la mano y la moña, cálmate mi nena Le besa la trompa, le besa la bemba Le pasa la mano y la moña, cálmate mi hembra Mi fruta, mi fruta Fruta dame, dame fruta 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 Y nos vamos, pero bailando